Bien, esto ha sido la Escuela de Artistas, pero atención, Colofo, muchas gracias a los seis, pero cuidado, está él aquí, va a cantar para todos ustedes con su cuerpo de baile y su propio cuerpo. Atención, volvería en la voz de Abraham. En mi mente, las hogueras ya se han apagado, y te busco, necesito volver a tu lado. Es urgente, el deseo se va viendo fuerte, tantas veces, imagino volver a tenerte. Oh, volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti, me he dado este pie, si me van a llegar hasta el fin, pues tu corazón y mi corazón están en solos. Si enteras, que sin ti ya no me siento vivo, olvidarte, no me resulta sencillo, no, en mi pena, lucho por no quedarme en la arena. No, debo es cierto, que dejaste detrás al mancharte, sin decirlo no volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti. Enredando, que sin ti, me he dado este pie, sin ti, me he dado este pie, pues tu corazón y mi corazón están en solos. Oh, viviría a mi prisa, pensando que al fin tú vendrás, esperando el momento perfecto que no llegará. Por tu amor, mi corazón está roto, roto, volvería. Volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti. Enredando, que sin ti, me he dado este pie, sin ti, me he dado este pie, pues tu corazón y mi corazón están en solos. Y viviría a mi prisa, pensando que al fin tú vendrás, esperando el momento perfecto que no llegará. ¡Muy bien! ¡Bravo! A ver, venimos para acá, venimos para acá. Y aquí a bailar la despedida. Hay que bailar la despedida, ese volvería, te he visto de moda, eh. A bailar, Rubén, venga, vámonos, público. Recuerden, el viernes, como siempre con ustedes, menuda noche, hasta el próximo día. Que lo pasen bien. Buenas semanas. A bailar, a bailar, a bailar! ¡Gracias, bailar! ¡Gracias! ¡Gracias!